El caso del desfalco a la estatal Banco Unión salió a luz hace aproximadamente cinco meses atrás. Estamos hablando de julio de esta gestión. Juan Párez, el principal acusado y otras 13 personas fueron enviadas a la cárcel. Actualmente la investigación continúa. Las entidades financieras, a través de una adecuada y efectiva gestión de riesgos, están en condiciones de detectar estos eventos de riesgo crediticio, de fraude interno, de fraude externo, al inicio para evitar el mayor daño económico, cosa que en el evento del Banco Unión no ha sucedido. El millonario desfalco del Banco Unión se efectuó en las localidades rurales de Batallas y Achacachi y para este efecto fueron vulnerados tres mecanismos de control interno, entre ellos las llaves de seguridad de bóveda y la clave secreta de caja de ambas agencias, Arqueo sin la Paz y el balance contable nacional, razón por la cual la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, emitió procesos sancionatorios al exdirectorio de dicha entidad. Todavía tenemos en curso resoluciones para los exmiembros del directorio y exgerentes del Banco Unión por emitir en función al grado de responsabilidad y participación en vía administrativa en la parte operativa y que seguramente hasta fines de este, hasta el 31 de diciembre ya va a haber un pronunciamiento definitivo. Los controles citados estaban fijados por la misma entidad para los manejos de la parte operativa, es decir, de las operaciones bancarias. Al registrarse falencias de vulnerabilidad y un escaso control por parte del exdirectorio, la ASFI se encuentra en proceso de emitir otros cuatro procesos sancionatorios. Hemos iniciado nosotros procesos sancionatorios, hemos ya emitido resoluciones sancionatorias contra el expresidente del directorio, el exíndico, la exgerente general del Banco Unión y hemos impuesto una sanción de inhabilitación definitiva en el sistema financiero. Eso significa que no van a poder más ejercer funciones en cualquier entidad autorizada o controlada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Si por responsabilidad tenemos que hacer notar que estas resoluciones actualmente no tienen todavía calidad de cosa juzgada y pueden estar dentro de plazo para ser impugnadas por los principales responsables. Importante mencionar que Juan Pari ocupó el cargo de encargado de la Agencia de Batallas por un año y desde diciembre de 2016 hasta agosto de esta gestión logró desfalcar a la entidad estatal cerca de 37.6 millones de bolivianos, según cálculos del propio Banco Unión. Hoy guarda detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. El acusado, sin embargo, trabajaba desde 2011 en otras agencias de la entidad financiera estatal y se desconoce si ingresó al banco por méritos.